Si tienes escoliosis, checa esta rutina para ayudarte a liberar tensión, disminuir dolor e incrementar movilidad. Ojo, es normal que un lado se sienta más apretado que el otro, así que puedes practicar más repeticiones en ese lado. El primer ejercicio es una rotación lumbar. Recuéstate boca arriba con las manos a los costados, junta tus rodillas en el aire y vas a bajar al mismo tiempo hacia un lado. Regresas al centro y después hacia el otro lado. Realiza de 10 a 12 repeticiones por lado. El segundo ejercicio son rotaciones torácicas. Te vas a colocar en 4 puntos y vas a llevar una mano hacia el lado contrario y vas a acompañar el movimiento con tu cabeza. Después giras hasta levantar tu mano al techo y repites. Realiza de 12 a 15 repeticiones por lado. Para el tercero vamos a hacer círculos con el torso. De rodillas abrazamos los hombros, encorvas ligeramente la espalda y vas a dar círculos lentos yendo a la derecha, luego hacia atrás, luego a la izquierda y después hacia adelante y después hacia el sentido contrario. Realiza de 8 a 10 repeticiones por lado. Y por último el cuarto ejercicio es un estiramiento en la posición del niño, donde vas a estirarte hacia un lado llevando los dedos lo más lejos que puedas. Quédate unos segundos ahí, regas al centro y después estiras hacia el otro lado. Realiza de 8 a 10 repeticiones por lado.